El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, recibió al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, al director general de la granja, Nicolás Chiesa, y al director general de Desarrollo Rural, Carlos Ristrum. Los jerarcas destacaron la importancia de la creación de la Dirección Nacional de la Seguridad Rural, la reapertura de más de 50 comisarías, subcomisarías y destacamentos que permanecían cerrados en distintos puntos del país, y la colaboración de las comisiones de apoyos de vecinos, con la compra de drones y cámaras de videovigilancia, como elementos que contribuyeron en la baja de los delitos en las zonas rurales, principalmente el avigiato. Un país agropecuario como el nuestro tenemos que cuidar cuáles son justamente el trabajo fundamental donde nace la materia prima nacional para después ser exportada al mundo, no solamente al consumo nuestro. Nosotros hemos bajado el 38% del delito de avigiato con respecto al 2020. En el encuentro también se abordó el trabajo coordinado entre ambos ministerios en el marco del proyecto Chácaras, incluido en el plan de dignidad carcelaria. Involucrar también a las cárceles, a los privados de libertad. Yo creo que eso fue una experiencia que iniciamos en libertad con la producción de papa, que fue, la verdad que fue muy exitosa y pensamos repicarla en otras partes del interior, que hay muchísimas oportunidades. Y bueno, desde el punto de vista nuestro, conectarlos con los que saben para que les transmitan el conocimiento y produzcan parte del alimento que se consume.